Música Me fui pa' Bucaramanga a competir con mi potranca La feria de Azocaballos Esa es la que a mi me encanta Desde el palco las miraba, salieron quince a la pista No cogí ninguna cinta, pero al fin soy caballista Ay, qué gusto bacano Es el gusto que quiero Mi pasión por los caballos, eso se siente en mi sangre Así me cueste un buen dinero Ay, qué gusto bacano Es el gusto que quiero Mi pasión por los caballos me llena de sentimiento Y si me tomo aquí unos tragos Es porque estoy contento Hay que picarle la cola, pagar por la pesebrera Hay que darle suplementos porque la yegua no espera Tener un buen montador que luzca un bonito apero Soy un veterinario serio que me cumpla en lo que quiero Ay, qué gusto bacano Es el gusto que quiero Mi pasión por los caballos, eso se siente en mi sangre Así me cueste un buen dinero Ay, qué gusto bacano No, es el gusto que quiero Mi pasión por los caballos me llena de sentimiento Y si me tomo aquí unos tragos Es porque estoy contento Y si me tomo aquí unos tragos Y si me tomo aquí unos tragos